Más de 80 empresarios participaron en la Emprendetón Virtual Santander de Impulsa Colombia, que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Red de Emprendimiento de Santander. Durante dos días, los asistentes elaboraron un plan de acción para potenciar sus emprendimientos, evaluando pilares fundamentales como talento humano, producto y mercado, tecnología y operaciones, gestión financiera, administrativa y recaudo de fondos. Para nosotros fue muy enriquecedor, ya que pudimos mostrar nuestra empresa y también así conocer de muchas más empresas de la región. ¿Cómo participamos? Fue muy fácil, gracias a la Cámara de Comercio, porque siempre hemos estado vinculados en talleres.